Antes de hacer estos ejercicios de proyectores vamos a aclarar un poco el concepto de lo que es un proyector, etc. Nosotros ya vimos proyecciones ortogonales sobre el plano XY, sobre el plano XZ, etc. que son transformaciones lineales tal es que si yo tengo una figura en R3 la proyección ortogonal sobre el eje XYZ va a ser la imagen de estos puntos sobre este plano. Es llevar algo que está en 3D, por ejemplo, a 2D. La definición que da la teoría, la definición que tenemos nosotros es que un proyector es una transformación que va de Rn en Rn o sea, va de un espacio en el mismo espacio pertenece a los endomorfismos palabra rara, pero vamos a ir metiéndola cuando una transformación es de un espacio en el mismo espacio es un endomorfismo cuando va de R3 a R3 y además es una transformación tal que si yo la compongo consigo misma me da la misma transformación ahí está la definición de lo que es un proyector pero la verdad esto no me dice nada yo a esta altura ya estoy un poco cansado de hablar de transformaciones yo podría verificar esto y listo si a mí me preguntan esta transformación es un proyector verifico esto de alguna manera lo vamos a hacer así pero es bueno tener un poco de idea porque esto está muy próximo a lo que todos los días vivimos cuando usamos una computadora u otro sistema de representación nosotros trabajamos con proyecciones 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 de un mundo real en 3D sobre una pantalla en 2D así que atrás de todo debe haber algo de esto bueno vamos a aclarar que es un proyector un poquito más allá de esta definición fíjense vamos a suponer un proyector de R3 una transformación de R3 en R3 tal que si yo tengo acá un cuerpo tradicional en 3 dimensiones puedo imaginarme que es proyectado sobre un plano la sombra imagínense una estructura de alambre y acá un plano un plano infinito yo tengo una dirección de un haz de luz y eso va a proyectar la sombra de estos puntos en este plano y quedará algo que me representa ese cuerpo en 3D de hecho me salió medio medio cualquier cosa vamos a hacerlo más fácil porque este es un amarracho olímpico esto si yo tengo acá una figura supongase un cuadrilátero cualquiera la proyección sobre este plano seguramente sea un cuadrilátero podría no serlo de acuerdo a la posición la proyección es esto de hecho cuando yo trabajo con los ejes X e Y así en estas perspectivas caballeres o métricas o la que sea estoy trabajando en proyección lo que ustedes ven obviamente a menos que tengamos un sistema de hologramas es una proyección sobre un plano bueno basta un poco de delirarnos ¿si? pero esta figura está proyectada sobre este plano azul ¿si? muy bien para que sea un proyector se tiene que cumplir esto que si la imagen de un punto yo la vuelvo a proyectar ¿si? eso va a coincidir con su proyección vamos a suponer que este es el punto P esto es P' el punto proyectado y a su vez si lo vuelvo a proyectar lo vuelvo a transformar coincide con él porque este ya está en el plano en el plano de la imagen de la transformación ¿si? ¿está? o sea todos los puntos que ya estén sobre este plano cuando yo los transforme van a coincidir con ellos por eso esto incluso acá está escondido este hecho de que sea un endomorfismo pertenezca a los endomorfismos no puedo tener un proyectado de un espacio en otro distinto si no no podría hacer esta composición pero bueno acá está la clave ¿ven? la proyección de un proyectado coincide con el mismo proyectado si la proyección es ortogonal la dirección de la proyección es a 90 grados de ese plano sobre el cual yo proyecto es el caso de las que habíamos visto en los ejercicios anteriores ahora si yo quiero proyectar en otra dirección vamos a decir acá yo tengo que el sol por así decirlo para proyectar la sombra está en el cenit en la vertical justa supongamos que yo quiero hacer una proyección según otra dirección yo quiero que este punto venga a parar acá que este venga a parar acá etcétera ¿cómo defino eso? ¿cómo defino una dirección de proyección? lo hago precisamente a través del núcleo de la proyección del núcleo de la transformación el núcleo es un vector supongamos que este vector genera el núcleo de la transformación todos los puntos que estén sobre este vector van a venir a parar transformados al origen todos los puntos van a ser proyectados en una paralela conclusión el dibujo este está mal muy mal así que lo voy a corregir le voy a poner el núcleo o el generador del núcleo paralelo a estas direcciones de proyección que deberían ser todas paralelas en este este vector B es tal que el núcleo de la transformación está generado por B y el plano sobre el cual proyecto si es si se dan estas dimensiones no si la imagen está sobre un plano precisamente el plano es la imagen de la transformación dado un proyector si yo quiero saber sobre qué plano estoy proyectando voy a buscar la imagen y si quiero saber cuál es la dirección voy a buscar el núcleo si no hay mucho más que eso entonces la imagen de P me va a dar el voy a poner plano entre comillas plano sobre el cual proyecto y el núcleo de la transformación P me va a dar la dirección de proyección si si el núcleo de P es ortogonal con la imagen de P tenemos una proyección o sea si este vector fuese perpendicular al plano tenemos una proyección ortogonal y si no es una proyección oblicua tranquilamente existe eso lo vamos en los ejercicios que tenemos yo voy a tratar de hacer este análisis si pasa que hay ejemplos donde el proyector la transformación lineal tiene el núcleo de dimensión dimensión del núcleo de P es 2 obviamente la dimensión de la imagen de P si hablo de transformaciones de A veces en R3 debe ser 1 entonces esto no nos da mucha idea no es fácil de ver la utilidad ¿por qué? porque en el espacio voy a tener que todos los puntos de un plano ese plano va a ser el núcleo van a transformarse en el origen van a parar de P va a ser una recta o sea que todos los puntos del espacio cuando se proyectan lo van a hacer de manera paralela a esto y van a terminar en un punto de acá cosa que no me dice gran cosa así físicamente mejor es pensarlo y verlo así bueno en el próximo video empezamos a resolver ejercicios que son muy muy sencillos así que tengan paciencia y aunque estén hastiados de transformaciones núcleos e imágenes presten atención que la cosa sale relativamente fácil hasta el próximo video